Música Somos demagogos y somos irresponsables Demagogos porque no deberían eliminar el pueblo Lo que deberían hacer es desaforar a guardar y meterlo a la casa Eso es lo que procede en realidad Son unos demagogos Porque además, insisto, que si de verdad quisieran proceder Procederán sobre guarda, punto En vez de votar, votarían, que desaforemos y metámoslo a la casa Son unos responsables Y unos ignorantes, que no conocen la historia de nuestro país No saben que el emperador Iturbide metió a 100 diputados a la cárcel Porque plantearon hacer la república Si hoy que los diputados locales tienen fuero Nadie se le planta al gobernador por miedo a las represalias O sea, es una necesidad El fuero no genera impunidad Lo que genera impunidad es la corrupción y la red de complicidad Es decir, que el sistema político está basado en esos pies Me parece grave que se haya dado esa decisión Porque hay una presión muy grande en la derecha para quitar el fuero Para quitar los nominales con su ley 3x3 Porque suponen o plantean demagróficamente Que con eso van a acabar con la corrupción y con la impunidad Y están planteando necesidades No comparto nada la presión Va a ser contraproducente El nivel de sujeción de los legisladores va a ser mayor Insisto, hoy tienen fuero Se le plantan al poder No, sin fuero Pero ni locos Ni locos los van a meter a la cárcel Por quitarme estas pájaras No, es un poder El que no sea el legislativo Un poder de contrapeso en este momento No se resuelve con o sin fuero Pero si le quitas el fuero Menos va a ser un contrapeso Yo creo que las instituciones están envilecidas Y que lo que necesita es barrer con toda esta estructura política Caduca y corrupta Y también cambiar el régimen económico Para modificar las cosas Entonces la eliminación del fuero es Insisto, una irresponsabilidad y una demagotia Van a ser enormes Las dificultades extraordinarias Está endeudadísimo el Estado Entonces se necesita no solo el voto Sino que la gente asuma su condición De hombres y mujeres libres Que se impulse un proceso de cambio Yo creo que tenemos que ir más lejos En el país